Sabes que en el video anterior nos encontramos con estas cositas aquí en la pizada. Entonces, claramente, vamos a probarlas. Ajá, aquí como que hay un secreto que tiene que ser uno, dos, según los boques con los numeritos. Tiene que ir con el orden numérico como va, hasta el diez. Cuatro, cinco, seis, el que faltaba era el seis, el siete y el ocho, el nueve y el diez. Y nos da esta cosita. No sé cómo se llama porque yo ya pasé con... ¡Guau! Hasta se puede poner. Se puede hasta poner. Bueno, vamos aquí, bueno, ya se quedó dormido. Y al siguiente, bueno, aquí está. Y también necesitamos esto. Vamos pa' acá. Y miren lo que nos da. ¡Guau! Nos da como esta cosita que suelta monedas. Wow, ideal para la estación del tel, que necesitamos monedas para comprar cositas ahí, así que bye bye. Eso fueron los secretos de hoy.